Harto ya de estar, harto ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabunde Es hermoso partir sin decir adiós, serena la mirada, firme la voz Si de veras me buscas me encontrarás, es muy largo el camino para mirar atrás ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá Bueno aquí andamos recorriendo la quebrada de Humahuaca y uno tiene una parada obligada aquí en la ciudad de Tilcara Y si viene a Tilcara y quiere ver buen folclore y quiere saber cómo es la cultura del lugar Y tiene que venir a la peña de Carlitos, así que vamos a conversar un rato con Carlitos Que es el dueño del lugar, el creador, Carlitos nacido en ese mismo lugar me decía Sinónimo de Tilcara y de quebrada ¿no? ¿Cómo te va? Sí, bueno, buenos días, contento de que nos visite Pero contento porque el lugar que tenemos ahí en esa esquina Realmente es un lugar soñado creo, no solamente por mí sino por amigos Es un lugar de encuentro Sí, porque siempre queríamos tener algo para donde juntarnos, donde escuchar música Guitarrear un poco Guitarrear, conocer gente Pero bueno, se logró en esa esquina que es una esquina tradicional de Tilcara Ya que antes, y te digo antes, antes en la década del 60 o 50 y pico Funcionó una escuela de artes y oficios Ajá Una escuela donde se enseñaban, las chicas aprendían a cocinar, a tejer, a bordar La gente, los changos, electricidad, carpintería También a cocinar Y bueno, después funcionó un restaurante que era de mis padres Desde el año 67 hasta mitad del año 2000 cuando no hacemos cargo nosotros ¿Ya funcionaba como peña en esa época o no? No, funcionaba como también, nosotros decíamos, era como la jabonería de vieites Porque ahí se hacía todo Bueno, ahora estamos en época de elecciones y seguramente si hubiesen sido las elecciones en aquel tiempo Se hubiesen juntado políticos ahí a debatir, a charlar Funcionaba de unidad básica también, de comité, claro Pero de todos, no solamente de un partido Era el lugar de encuentro del pueblo, claro La gente iba a jugar, los hombres en especial a jugar al truco Las mujeres a comer, esperar un ratito, se iban Y los varones muchas veces se quedaban hasta el otro día Jugando al truco, a la loba, charlando, tomando su vinito Y bueno, cuando nos hicimos cargo nosotros, fue un lugar así También que abríamos tipo 8 de la noche hasta las 10, 9 de la mañana Y hoy es la peña de Tilcara O sea, uno viene a Tilcara y tiene que ir ahí Vos no lo podés decir, lo digo yo Sí, pero... Lo primero le dije yo en mi equipo, mirá, vamos a lo de Carlito Que ahí se conoce a la equidad real Sí, yo creo que se ha hecho un lugar referente Porque además quiero nombrar una persona que fue la que... La que con sus años... Creo que nos ha enseñado a los más chicos, ¿no? Un hombre que nació en la ciudad de Jujuy Pero vivió por todo el mundo Vivió en Buenos Aires, capital En Europa, en Suiza, en España También así que una hija vive en España El lobo Lozano, que en paz descanse Él era un tipo visionario Y con él empezamos a hacer esto Que ahora lo hacen la mayoría de los grupos No solamente los que van a la peña Sino cuando uno sale de Tilcara o sale de la quebrada Tratamos de explicar las canciones Claro, no solamente cantarlas, sino contar Sí, sí, contar historias, contar leyendas Y el lobo era un gran decidor, un gran historiador Un gran contador de historias Por ahí ciertas y por ahí... Sí, parte de la leyenda De la leyenda Y vos te quedabas escuchándolo al lobo tres horas Y muchos de los amigos y de los más íntimos decían ¿Será verdad? ¿No será verdad? Pero después que fallece el lobo Y ese mismo día del velorio del lobo de hace un año atrás Llega un amigo de él Y trae fotos Porque el lobo contaba que era bailarín Y vos decías, no, con ese físico no puede ser No puede ser, no puede ser bailarín Pero el lobo fue uno de los primeros bailarines El primer bailarín que salió de la provincia de Jujuy Se fue a Buenos Aires Y bailó en los grandes teatros de Buenos Aires Y trajo recortes de diario Fotos con el lobo Volviendo de actuaciones que hacía en Buenos Aires Trae otra foto Yo no me acuerdo la marca de una moto Que no sé, si te diría ahora No sé, la última Le decía, el lobo de dónde va a tener esa moto No puede tener esa moto Y bueno, el lobo había corrido en esa moto Y el hombre que trajo dice Yo compré esta moto, se la compré al lobo Y acá tengo la foto cuando él corría Y quiero dejársela a la familia Entonces ahora nosotros dudamos Si era mentira lo que él contaba O es todo Realmente la verdad, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo otro Nosotros lo que hacemos Hemos tomado el camino que inició el lobo Y mostramos nuestro pueblo Nuestra quebrada La cultura del lugar, ¿no? Nuestras costumbres, todo A través de los relatos De hechos y historias de aquí, de la zona ¿Y si te hubieras que elegir una canción Que describiera cómo es la quebrada? Ah, hay varias Que lo identifica a ustedes Hay varias Hay varias, pero Nosotros Muchos nos juntamos Para, no sé, o fiestas importantes Como la que estamos pasando en este momento Lo que pasamos hace un par de días Sí, el Día de la Salma, ¿no? Claro Viene la mayoría La mayor cantidad de gente De Tilcara Los que nacimos Los que nos fuimos Volvimos Los que nos quedamos en otros lugares Volvemos para Todos Santos Volvemos para los carnavales Volvemos para la Semana Santa Y Es inevitable No saludar a los amigos Ajá Te vas a decir Saluda, ve este Este es la idiosincrasia del Tilcara Claro, sí, sí Este, claro Porque De acuerdo Aquí vivía Don Don Pantoja Don Medardo Pantoja Un pintor Pero si a ese hombre Vos no lo saludabas Y te hacía volver De cualquier lado Y te agarraba así De las patillas Y te levantabas Hasta que las saludes Y Nos volvíamos a cruzar Porque Tilcara Era un pueblo muy chico Y había que saludarlo de nuevo Y eso se conservó Y eso se conserva Y muchos Este Te van a saludar Te van a ver dos días andando Y la gente te va a empezar a saludar Te decía Eh Muchos Muchos habitantes Digamos De Tilcara De La Quebrada Eh Viven en lugares alejados Nosotros tenemos un lugar Que se llama El Cerro Negro Y ahí Está aquí atrás De espaldas nuestras Atrás de espaldas nuestras Atrás de la iglesia Y ahí Hay senderos Atrás de ese cerro Que la gente utiliza A los lugares poblados Salvo para llevar Alguna medicación O O hacen trueques Con lo que ellos siembran Y cosechan Lo que producen Claro Lo que producen Allá en la En la En la En la altura En los valles Y gente que No les interesa Ni siquiera Que se yo Tener una jubilación O cobrar Algún sueldo Nada Viven de lo que producen Ellos A ellos Les ocasionaría Este No sé si molestia Pero Es tiempo perdido El caminar Y venir Hasta los lugares poblados Que se utiliza Entre Te decía Entre 10 a 15 horas Caminando Y entonces Entonces necesitas Tres días O cuatro Por lo menos Para llegar A hacer tus cosas Aquí Y volverte Descansado A tu rancho A tu casa Y utilizamos Ese cerro negro Para venir A algunas Fiestas De aquí En especial De Tilcara Y Y Muchos Vienen cansados Otros Vienen con alegría Pero siempre Siempre Que uno encuentra Unas apachetas Que son montículos De piedras Son como una pequeña pirámide Hecha de piedras Hechas de piedras Que tienen Un medio metro Sí Un medio metro Un metro Se va haciendo Y cuando uno camina Va a encontrar muchos En esos senderos Muchas apachetas Muchos mojones Porque ¿Por qué? Porque la gente Adora la tierra Adora los lugares altos Y También sirve Para Para un pequeño descanso Entonces ¿Qué hace uno? Antes de llegar A esas apachetas Porque uno que camina Siempre en los cerros Sabés más o menos Dónde hay una apacheta Entonces uno se agacha Toma una piedra Pequeña O una más grande Y llega con esa piedra Hasta la apacheta La gente dice Que uno deja ahí El cansancio Que uno lleva Y vas a ver lugares Donde hay muchas Pero muchas piedras Pero muchas Y vos decís La cantidad de gente Que habrá descansado Y que habrá descansado Y ha pasado por ahí Y muchos Algunos Algunas fiestas ¿No? Entonces Podríamos cantar esto Dale, dale Por el cerro negro En el pueblo Pan de boi Cuando mi caja Empiezo a golpear Todas las coplas Quieren brotar Y un erkencho Anunciando está Que han desenterrado Cuando el carnaval Al carnaval Traigo un lucero Y dos estrellas Un viento azul Un viento azul Más una flor Para regalarte Y milla mía Pues tuyo es Mi corazón Cuando en la rueda Estemos cantando En una copla Te ofreceré Todo el cielo El valle Y mi rancho Pa' que allí vivamos Si vos querés Cuando mi caja Empiezo a golpear Todas las coplas Quieren brotar Y un erkencho Anunciando está Que han desenterrado Al carnaval Amaneciendo Ya me querís Y en una copla Dices que sí Y el careñita Vámonos ya Que han desenterrado Al carnaval Y el careñita Muy bueno Ahí Usted En esa